...nuestro invitado con el cual vamos a charlar. Así es, Lu, te recibimos al precandidato para el Partido Nacional, Carlos Yafiagliola, me salió... Te dije bien, cuesta, ah, Yafiagliola. Es complicado, ahora sí, ahora sí. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, bien, todo bien. Los pedazos que van quedando de mí. ¿Por qué? Y porque... ¿Cómo estás, Lu? No te había saludado. Buenas, todo bien. Este, no, porque yo largué en noviembre del 2017 mi candidatura y sabía que esto iba a ser una patriada porque no tenía estructura, no tenía dinero, pero bueno, no sabía que era tan patriada. La verdad que está complicado. No es fácil abrirse camino. ¿En cuanto al desgaste físico, las horas que hay que dedicarle? Es el desgaste de todo tipo. Yo siempre trabajé en la actividad privada toda mi vida y paralelamente hacía actividad social, política. Tuve que dejar la actividad privada. Obviamente eso impacta en la economía de mi familia. Mi esposa Ani tiene que bancar la casa con el sueldo de maestra, el gran sueldo que tiene de maestra. Pero impacta desde todo punto de vista. Obviamente lo físico, descuidar la familia. Y bueno, allá salí y bueno, llevo ya un año y medio recorriendo el país, los distintos pagos, barrios de Montevideo. Pero todo hecho a pulmón, ¿no? O sea, lo he contado en este tiempo. La semana pasada hice una gira, Artigas, Salto, Paisandú, Río Negro. Y la hago en ómnibus, mochila, ómnibus de línea. Allá llego, los horarios a veces llegás a las 4 de la mañana. Y bueno, estás todo el día, pero después te tenés que ir a las 4 de la mañana para otro lugar, descansás poco. ¿Y por qué con todo esto decidís emprender este camino? En realidad, cuando largamos la candidatura, largué mi candidatura, estaba convencido de que se necesitaba un discurso como el mío y un perfil como el mío. Ha pasado el tiempo y sigo convencido que es así. Sí, se necesita dentro del Partido Nacional y dentro de la política toda un discurso como el que yo levanto y un perfil como el que yo tengo. Lo necesita el Partido Nacional. ¿Y por qué crees que lo necesita? ¿Cómo entendemos que lo necesita? Y porque, a ver, viven habiendo acontecimientos que lo muestran. Es decir, yo he siempre trabajado, en mi caso, desde valores cristianos, desde la fe, empiezo a incursionar desde muy joven en la política y siempre inspirado por los mismos valores, defendiendo los mismos temas centrales, que son la vida, la familia, los derechos fundamentales, valores, que son los valores fundacionales de la patria. Y bueno, hay veces que en la política, en muchos casos, yo lo he dicho más de una vez, a veces algún compañero se enoja, se tienen esos valores en la mano, pero del otro lado tienen una calculadora gigante con la que evalúan si lo que voy a decir, hacer o votar, me va a dar o no votos. Y eso es lo llamado políticamente correcto. Entonces, yo he visto en más de una oportunidad que algunos de estos temas que para mí son centrales, se han dejado de costado y se tiene esa mirada que para algunos es más moderna, de estar mirando algunas cosas y algunas nuevas ideologías que andan en la vuelta. Yo me mantengo firme. ¿Y qué te dice Ana, tu señora, después de 30, más de 30 años, que están juntos? Sí, tenemos 4 años de novio, 31 de casados, 35 años. Bueno, ella me banca, es una guerrera, la verdad que... Porque es difícil lo que acabas de decir, o sea, reconocés un montón de falencias que empiezan a faltar en el hogar y sin embargo seguís y tenés que tener un sostén y sostén a la familia. Tal cual, sí, sí. Sin duda, Dios me regaló una gran mujer, Ana y es una guerrera. Digo, hemos vivido nosotros, primero como novios, pero después cuando nos casamos y empezamos a formar una familia, hemos vivido situaciones complicadas, nos hemos sabido manejar como matrimonio con economía de guerra, hemos tenido momentos difíciles. Vino al año, nació Mariana, después vino Noelia al otro año y la hemos campeado siempre igual, juntos, obviamente con una fe que nos respalda, pero juntos. Y ella acompaña y lo hace de corazón, acompaña a ella y acompaña a mis hijas. Mis hijas, desde que tienen 12 y 13 años, que me están acompañando en esta locura. Yo, lo primero que tengo que pedirle a las tres es disculpas, agradecerles enormemente todo lo que han hecho en todo este tiempo por mí y por mis locuras y pedirles disculpas porque les he sacado tiempo de sus cosas, que obviamente todas las tres tienen sus inquietudes y muchas veces han dejado de lado algunas de esas inquietudes por acompañarme y lo han hecho desde el amor de la familia. Y hoy la única palabra que tengo para ellas es agradecimiento total, pero te digo más, si no estuvieran ellas en la vuelta, yo no sé si hubiera llegado hasta donde llegué, porque mi vida es una sucesión de patriadas. Esta es la más grande de todas, esta sin duda de aspirar a querer ser Presidente de la República y en las condiciones en que largué, es la más grande de todas, lejos. Y bueno, en eso estamos, veremos hasta dónde nos dan las fuerzas. ¿Cómo costeás los viajes al interior? ¿Dónde te quedás? ¿Cómo haces campaña? Pa, de todo. Primero, el presupuesto nuestro es súper bajo, yo ni lo digo porque comparativamente con los presupuestos que tienen otros, no existe. Pero tenemos comisiones de trabajo y una comisión que es la comisión de finanzas y mi hija Anoelia, la más chica, lleva una listita casi como de almacén de barrio donde dice, Juan pone 500 por mes, este pone 300, María pone 1.000. Y de esa manera venimos bancando cosas básicas, un local que tenemos ahí en la calle Avenida Italia Hipólito Yrigoye, un programa de radio que salimos todos los lunes en Oriental, esas salidas al interior. Ahora, no siempre costeamos todo, yo he salido muchas veces al interior metiendo un tarjetazo para comprarme los pasajes porque no tenía plata y siendo alcajero y viendo que no quedaba mucho, pero más no le puedo pedir a la barra que me está acompañando. Y allá salgo. Y cuando llegas, ¿cómo está armada la logística del lugar? ¿Cómo manejo ahí? Sí. Y bueno, en general, un poco uniendo con lo que me preguntaba Victoria, en general me termino quedando en casas de compañeros. Yo todo el año pasado lo aproveché para abrir una estructura en todo el país, yo no la tenía, tuve que abrir un movimiento en todo el país, hoy estamos en los 19 departamentos, y bueno, y he dado con gente buena, con familias que me abrieron las puertas de sus casas, la mayoría por fuera total de la política, o sea, nunca habían incursionado en política, se suman porque creen en nosotros, porque creen en las banderas que levantamos, y bueno, y se hacen parte, ya son parte de esta patriada, y me he quedado en casa de familia, me he quedado en pensiones. Carlos, ¿la religión viene de tu familia, de pequeño, de tus padres? En realidad, sí, soy de familia católica, pero no practicante. Yo desde muy niño, muy cerquita de mi casa, yo nací por ahí por la zona de Bucé, en la calle Bucé, en la calle Anzani, y bueno, empecé a ir con algunos amigos a una parroquia ahí del barrio, que sigue estando ahí en propios, casi 8 de octubre, María Reina, y bueno, y desde ahí empezó mi fe más activa, tomé la comunión en esa parroquia, había sido bautizado de niño, pero tomé la comunión, y después, bueno, en un momento de mi vida, tendría 18 años, ahí tuve un quiebre fuerte en lo que tiene que ver con la fe, fue un quiebre fuerte en la fe, porque fui a una parroquia, la parroquia de Belén, en Malvin Norte, y ahí, de verdad, sentí el llamado de Dios a convertirme, a entregar mi vida a Él, pero ese mismo día, Dios me puso Ani, porque la conocí ese mismo día. Cuando terminó el encuentro, me acuerdo que mi prima que me invitó, me dijo, y Carly, ¿te gustó el encuentro? Le digo, me encantó, no, porque te di que te emocionaste, sí, sí, la verdad que me encantó. Porque vamos a terminar de recordar a la gente que la misa en ese lugar en Belén es muy especial, se canta de manera especial, hay como una cosa diferente. Sí, es una parroquia, es católica, pero está dentro de lo que se llama La Renovación Carismática, y la llevó adelante siempre un fenómeno, el padre Elizaga, que falleció hace un año, el primero de diciembre del año anterior. Y sí, es una parroquia especial, pero bueno, ese día, en ese encuentro de jóvenes, un encuentro precioso, que se sigue haciendo todos los años, yo ahí conocí a Cristo, pero le dije a mi prima, pero también vi una morocha que me encantó, y bueno, era Ani, nos ennoviamos al poco tiempo, yo empecé a ir a la parroquia, y bueno, y después nos casamos, y estoy felizmente casado, y es una guerrera, una gran compañera. Carlos, Jardín de las Comparsas, Jardín de la Mutual, la Expo, el Club Malvin, ¿qué te ha hablado, Ibas? Sí, siempre, el carnaval me gustó desde niño, yo, con pocos años, saqué una murga, ya desde ahí teníamos esas inquietudes de querer hacer cosas, y yo llevé adelante una murga, teníamos el cuadrito de fútbol, que era el capitán. ¿Qué jugaba con el pato ahí? Con el pato jugué, que hoy no lo vi, jugué al baby fútbol, en el club Unión Vecinal, en la zona del Parque Valle. Desde esa época lo conozco al pato, y nos volvimos a ver ahora. Pero en el tema del carnaval, en la esquina de mi casa, yo nací en Anzani y Avenida Italia, y en la esquina había un viejo tablado, el Jardín de las Comparsas, de los Mega, ahí está, que bueno, me quedaba ahí a dos pasos, y bueno, y Mega nos hizo, armamos una hamburguita de niños, se llamaron los nuevos patos, y cantamos por primera vez en el tablado de Mega, y hasta nos pagó y todo, me acuerdo con lo que nos pagó, nos compramos las camisetas para el barrio, es para el club de barrio. Siempre me gustó el carnaval, desde niño, y bueno, y a mi familia también, porque después ya obviamente casado con mis hijas, mis hijas empezaron también a tener inquietud, mi hija más chica, salió en el carnaval de las promesas, de ahí te conocí, uno de los tantos kioscos que tiene Martín, ese técnico. En ese momento, en ese momento. Y bueno, y ahí en Reflejos, una revista salía mi hija, después estuvo en otra, mi hija más grande salió en llamadas, bailando en dos comparsas, en la comparsa de mi barrio actual, Malvín Norte, que es Lulonga, que vos alguna vez la llegaste a tocar. Tocamos ahí con Lulonga. Y en La Gozadera, que es una también de ahí del barrio de Malvín. Y bueno, yo mismo desfilé en llamadas, en mi barrio natal, buceo, soy muy amigo de Carlitos Larraula, jugué al fútbol con el hermano, con José, que está en el exterior, jugué al fútbol también con él, en el Baby Football. Y bueno, y salí cinco años desfilando en llamadas, y tengo una relación con el carnaval desde siempre, y bueno, y en el tema concreto de las comparsas, Lugola estoy partido en dos amores, mi barrio natal, buceo con Jambo, y mi barrio actual desde hace ya 28 años, Malvín Norte, con Lulonga, que es la comparsa Lugola. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando. Y vamos a disfrutar de Cata. Qué aroma, Cata. Olvidate. 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 Pausa y ya venimos. Vale. Llegué. ¡Gracias!